No vamos a olvidar este amor que nos unió Jacqueline, ella es la princesa real de mis sueños Jacqueline, prendido está mi corazón muy junto a ti Jacqueline, tu nombre está marcado muy dentro de mi ser Y cuando quiero besarte, ya no hay fronteras Cierras los ojos y voy directo a ti Y cuando quiero abrazarte Tomas mis manos, huela un suspiro Soy infinito, voy a abrigarte Quiero darte mi amor Jacqueline Quiero sentir tus manos, tocar mi corazón Jacqueline La más preciosa flor Que habita en mi interior Jacqueline Son tus ojos la ilusión que no tiene final Jacqueline No quiero extrañar tus labios color carmín Y cuando quiero besarte Ya no hay fronteras Cierras los ojos y voy directo a ti Y cuando quiero abrazarte Tomas mis manos Tomas mis manos, huela un suspiro Soy infinito, voy a abrigarte Quiero darte mi amor Y cuando quiero besarte Ya no hay fronteras Cierras los ojos y voy directo a ti Y cuando quiero abrazarte Y cuando quiero abrazarte Tomas mis manos, huela un suspiro Soy infinito, voy a abrigarte Quiero darte mi amor Chacarí, chacarí, chacarí Chacarí Oh, 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 oh